Además se ha mostrado muy fuerte Morata. Y se rompió el candado, 1-0. Ya se han puesto en ventaja, otro gol puede ser definitivo. Clavan, realiza una incursión por la izquierda. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La controla Morata. Aprovecha el hueco en esa banda. La juega. La intenta deslizar a través de la defensa. James Rodríguez. Vuelca el juego a la banda derecha. Morata. Podía haber sido una gran jugada individual. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. La juegan por la banda. La juegan por la banda. Pero qué bien la defensa. Timberlain. El cuero a la banda. Y la juega al hueco. Dentro de Bolt. Cuadrado. La manda en largo. Ese balón no va a llegar a su destino. Y fuera las telarañas. Y fuera las telarañas. Y fuera las telarañas. Vuelca la bandeja. Era lo que suena. No le ha faltado.